Necesita mucho, eso tengo yo Cuando tú me ves, vienes a rondarme No te espero ni para rescatarte Vienes mi perdón, aunque te equivoqué Soy la solución a tu corazón Tu hora de una, esto es el momento Basta de escapar a tus sentimientos Eres actual, eres el dueño De tu voluntad, sin vacilación Odio que lo que quieres, mi amor, mi corazón Bendime lo que nunca, que me tienes un razón Odio que lo que quieres, mi amor, mi corazón De lo que necesitas mucho, eso tengo yo Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!